Y la Corporación Regional del Magdalena abrió investigación por los daños ambientales en la Ciénaga Grande atribuidos a grupos ilegales que estarían explotando los recursos naturales de la zona. Corpamac abrió una investigación administrativa preliminar para verificar presuntas infracciones ambientales en la Ciénaga Grande de Santa Marta para determinar, entre otros, la existencia de palmicultores y bananeros que pretenden realizar siembras de manera irregular afectando la reserva natural. Ordenar una indagación preliminar a fin de verificar la ocurrencia de conductas consultivas de infracción ambiental y los presuntos infractores en cuanto a las obras y actividades irregulares de construcción de diques en el complejo Lagunar Ciénaga Grande de Magdalena. Se investiga si la Vía a la Prosperidad afectaría a la Ciénaga Grande de Santa Marta, de acuerdo con este concepto emitido por Corpamac. El pasado 5 de marzo, en una entrevista otorgada al diario La República, el gobernador del Magdalena, Luis Miguel Cotes, dijo que la Vía a la Prosperidad que atraviesa el Magdalena busca beneficiar a bananeros y palmicultores. Principalmente la vía será una estrategia para controlar las inundaciones, puesto que cumplirá las veces de un dique que protegerá las zonas aledañas al río Magdalena, por lo que habilitará un total de 200.000 hectáreas para la agroindustria y de estas 120.000 para el cultivo de banano y palma africana. En la Ciénaga no solamente estarían operando bandas criminales, sino que también existen obras de infraestructura y proyectos agropecuarios impulsados por el gobierno nacional que afectan la zona.